A esta hora de la tarde, sepan que ya las hermandades de penitencia de Sevilla fueron con un desfibrilador y tuvieron que intervenir. Efectivamente, esto es lo que nos anima, ya ocurrió en Semana Santa, que gracias al uso de los desfibriladores en los pasos y por gente no sanitaria, conseguimos salvar vidas. Entonces, pues eso nos anima a que este año, como novedad, el Plan Romero se una también a esta iniciativa. Y que las carretas de los sin pecados vayan a llevar desfibriladores como este, que estamos viendo, y en caso de que hagan falta, pues se aplique de forma precoz y que han demostrado realmente que aumenta la supervivencia de la situación de parada cardíaca. Bueno, estamos aquí con una hermana, por ejemplo, de la hermandad de Lebrija. Afortunadamente no ha tenido usted que intervenir en ningún momento por algo como lo que está practicando, pero ¿les deja más tranquilos el hecho de saber intervenir? Claro, evidentemente. Es algo que ojalá que no ocurriese nunca, pero hay la posibilidad de que ocurra. Y preferimos tener algo que nos asegure que puede sobrevivir. Bueno, me temo que por culpa de la entrevista nuestro muñeco no va a salir adelante. Acompáñame, Chema, José María Villadiego.